Vamos a ver esto Yo me enfocaría primero en ese Ok, vamos a hacerle daño No, mejor nueva Ok, ya eliminamos al malo de todo Ahora no toca roca, ahora si vamos a hacerle daño No, con el lado See you later Ya casi lo tenemos No, me traje esos golgos delante de mi cara, no? Ya lo mato, no? Ah, ya se murió GG gente, Bill de Freyna Me acabo de hacer una infiltración de 400 Vamos y te lo enseño Let's go Allá vamos Hola como están, saluda Freyna Gente Bill de Freyna en este video Una Bill excelente Una Bill para farmear todo lo que quiera Acabo de ver al inicio ahí Como me hice una de 400 Una infiltración de 400 Así que vamos a mostrarte la Bill Para que la disfrute Y para que la arme Luego Después te subiré la Bill De jefe Que ya la estoy construyendo también Así que Vamos allá Let's go! Ok gente, ya estamos por aquí Con Ultimate Freyna Vamos a mostrarte la Bill de Ultimate Freyna Creo que ya todos conocen las habilidades de Freyna Solo te voy a mostrar la Bill Para que el video no sea más largo Entonces como te dije Esta Bill es una Bill enfocada para farmeo Todo Infiltraciones de nivel 400 Y todo me lo acabo de hacer yo solo Una ahora mismo Y te mostraré Luego subiré la Bill de jefe Para que no se alargue tanto el video Vamos a mostrarte lo que es la Bill de Freyna Para que la veas Y luego te lo enseño en acción Su mecánica La Bill de Freyna gente Esto es la construcción de la Bill de Freyna Lo hice lo más rápido posible para traerte la Bill Esta Bill vas a contar con los siguientes módulos Contagio Que dice cuando se mata a un enemigo con trauma Ya saben que las habilidades de veneno de Freyna Le causan trauma a los enemigos Entonces en la sala cero Quiere decir cero lo que tenga ahí en el área Se produce un contagio de trauma de la sala cero a su alrededor O sea que todos los enemigos que tengan alrededor Se van a contagiar de ese veneno Y para eso vamos a llevar expansión de habilidad Rango de efecto de habilidad Y vamos a llevar también rango optimizado Rango de efecto de habilidad Y modifica también el poder de habilidad Estos dos se van a encargar de que ese contagio sea a más grande escala A más grandes escala Entonces vamos a empezar te enseñando los mods Ya sabes que el módulo primero principal es contagio Luego aquí el cuerpo a cuerpo a tu elección Como siempre lo digo a tu elección Estoy llevando un PS aumentado Solamente para aumentarme la salud Un solo de PS Ese aumento de PS si necesita más Pues puede modificar la build a tu gusto siempre Luego estoy llevando concentración en tóxica Concentración tóxica Esto es para aumentar el poder de habilidad tóxica Y el tiempo de recarga Para que sea más rápido la recarga Luego estoy llevando concentración técnica Porque la habilidad que vamos a estar utilizando de Freina Es técnica Que viene siendo Eta Trauma venenoso Que va a ser su primera habilidad Que vamos a estar utilizando Es técnica También vamos a estar utilizando su segunda habilidad Que es Ponzoña putrida Que también es técnica Y también vamos a estar utilizando su alma Ya vieron como me bajó a los jefes allá con su alma Que también es técnica Entonces ya saben Esto aquí Concentración técnica Para aumentar técnica Luego el cuarto módulo sería Concentración de PEN Esto es para el tiempo de recarga de la habilidad Tenerla mucho más rápido Y también tener PEN máximo Luego Una extensión de habilidad Esto es para darle duración A la habilidad El contagio que te dure más tiempo ahí Alcanzando enemigos Ya saben Rango optimizado para El rango Aumentar el rango de la habilidad También tenemos Expansión de habilidad Para tener más rango todavía Con estos dos módulos Luego tenemos Recoletor de PEN Esto al derrotar al enemigo Hay un 17% de probabilidad De recuperar Al instante El 12% del PEN Esto es para que nunca nos falte PEN Siempre está tirando nuestras habilidades Porque en algunos casos Si no recolectamos el PEN Podemos llegar a quedarnos sin PEN Luego tenemos Sinticio venenoso Esto es para la resistencia Al golpe crítico Como llevamos Baja salud aquí Con Freina Para enfocarle también Que sea un swap para limpiar Entonces llevamos Habilidad tóxica También llevamos decimador Esto dice Al derrotar a un enemigo Reduce su Característica Perdón Al derrotar un enemigo Reduciendo su Característica Aumenta un 5% El modificador El poder de habilidad El enemigo derrotado Durante 10 segundos Hasta 10 niveles Se acumulan Como vamos a estar Derrotando enemigos Con debilidades Que le estamos metiendo en trauma Entonces ya saben Que este módulo Nos viene bastante bien Ahora bien Gente Este TIC Es para los que Se la pasan muriendo Porque no se mueven muy rápido Entiendo que hay gente Que se mueven muy rápido Otros no Entonces Este TIC Este truco Es para ese tipo de gente Que cambiaría en la build En caso de que Yo sea una persona Que muera mucho Se quitarían esto Y en vez de poner Un Un módulo de Satina Se quitarían esto Y en vez de poner Satina Se pondrían un ceruleo Y se pondría Aumentarían El PS O bien También Se quitarían Satina Y se podrían poner Bien Un Uno de estos De un momento Que estoy en ceruleo Ahora mismo Se pondrían más PS En el caso Que quieran más vida Se pondrían más PS Pero si no Se pondrían Un defensa de hierro También Si quieren dejar Este módulo También pueden quitarse uno Ya tenemos bastante Expansión de habilidad Abarcamos bastante Pues podrían Quitarse uno De estos Y se pondrían Un defensa de hierro Si no quieren Modificar la build Poniendo otro Simplemente se quitan Un extensión de habilidad Un Una expansión de habilidad Extensión no Una expansión Uno de estos dos Se podrían quitar Ete Y se dejarían Ete Que te está dando En menos 20 Ete Perdón Te quitaría Ete Y te puede dejar Ete Y entonces ahí Te pondría El defensa de hierro Y así tendría Más sobrevivencia Con freina Entonces Vamos a pasar A los componentes Y al alma Que estoy usando Y al reactor Aclaro que la build De jefe La estoy construyendo Esa viene aparte Para así no ser tan largo Los videos Así que vamos allá Gente Esta es la build De freina En cuanto al alma El alma que viene Perfecta con freina Muchos les gusta Desesperanza La puede usar Pero el alma Que viene perfecta Con freina Ete Jardín secreto La build Ya la estoy terminando Me falta un reinicio Más Y voy a subir también La build De jardín secreto Pero esta es la alma Que viene perfecta Con freina Por su Habilidad única Al Entonces Ya te voy a enseñar Luego Reactor Para la build De farmeo Y la build General de freina Necesita un reactor Yo Gracias a Dios Tengo un reactor Perfecto para esta build Pero Necesita un reactor Que lleve Tasa de golpe Crítico de habilidad Y tasa de aumento De poder De habilidad técnica Gente Luego Que vamos a estar llevando Bien la puede llevar Con el ser completo De Aniquilador O bien la puede llevar Con el ser completo De De Esencia venenosa Entonces Pero yo hago Una combinación De dos Para que Para Con dos piezas El ser aniquilador Tener Esa duración Del 5% Que se nota Bastante Y con el ser De Esencia venenosa Tener Ese poder De habilidad Tóxica El 6,2% Que se usa Bastante En caso de que Quisieran llevar El ser completo Con 4 piezas De Esencia venenosa Te daría Daño a rifle De asalto Por eso que te digo Es mejor llevar Dos piezas Y dos piezas Ahora Que buscaría En los componentes Tenernos Resistencia Al fuego Y PS máximo En lo que El de energía Ciliar Luego En el sensor Te buscaría Resistencia Al frío Y P máximo Luego En lo que La memoria Te buscaría Resistencia Eléctrica Y defensa Luego Te buscaría En el procesador PS máximo Y resistencia A la tocina Luego puede ser Recuperación De escudo Como lo llevo Esto sería La bill Para frame Agente Para falmeo Para aleviar Para reventar Madre Para ayudarla A tu compita Por ahí A farmear Luego Viene la bill De Lo que es El Boss Te la voy a traer Que la estoy construyendo Y la estoy probando Y va quedando buena Así que gente Gracias por ver el video No te olvides compartir Dile a tus amigos De que hay una bill Que está súper rota Para Freina Así que nos vemos En el streaming Que ya casi vamos a streaming Chao